Una de las premisas más importantes a la hora de hacer una dieta cetogénica o una dieta baja en carbohidratos es hacer una retirada progresiva, paulatina, de carbohidratos. Y este es un punto donde muchos de vosotros, mucha gente en general, pues falla. Es habitual encontrarme con personas que toman pues 300, incluso 400 gramos de carbohidratos al día, es decir, una dieta alta en carbohidratos, que por otro lado es la dieta más habitual en Occidente y que deciden hacer un plan bajo en carbohidratos o cetogénico y de la noche a la mañana, literalmente, pasan de esa cantidad de carbohidratos a ingerir 40, 30, 50 gramos de carbohidratos. ¿Cuál es la consecuencia habitual? ¿Cuál es la consecuencia que suele seguir a esto? Los síntomas que conocemos popularmente como gripe keto, gripe ceto, y básicamente son un cansancio extremo, cefalea, dolor de cabeza, apatía, irritabilidad, cambios en el humor, incluso náuseas, vómitos y malestar digestivo. Y esto es normal. El que ocurra esto si haces una transición tan brusca de una dieta alta en carbohidratos a una dieta baja o muy baja en carbohidratos, es normal. Por lo tanto, en el vídeo de hoy, chicos, os traigo un protocolo, una estrategia, diseñada para evitar este problema. Es decir, un plan para hacer una transición lógica, sensata, con sentido común, desde una dieta alta en carbohidratos a un plan bajo en carbohidratos, o incluso un plan cetogénico. Ya sea tu objetivo el perder grasa, que es el más habitual con los planes bajos en carbohidratos, o mejorar tu salud digestiva, mejorar tu acné, o cualquier otro motivo por el que estés haciendo un plan ceto o un plan bajo en carbohidratos, pues este protocolo que te traigo en este vídeo te va a ayudar a hacerlo, ya te digo, con sentido común, de la forma que creo es la más correcta y la más beneficiosa. El objetivo es conseguir todos los beneficios cuanto antes de una dieta baja en carbohidratos, pero evitando los efectos secundarios que acabo de mencionar y que pueden ser muy limitantes y detener a la gente en su esfuerzo por mejorar su salud. En este plan que he ideado vamos a seguir tres premisas. La premisa número uno es que vamos a dividir el plan o el protocolo, como queráis llamarlo, en tres bloques de cinco días. Es decir, la transición total va a durar unos 15 días o unas dos semanas. Desde que se empieza día cero, viniendo de una dieta alta en carbohidratos, hasta que se termina esta transición, y ya hemos instaurado una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, van a pasar 15 días. Y vamos a distribuirlos en tres periodos, tres bloques de cinco días cada periodo. La segunda premisa es de sentido común, y es que vamos a eliminar los alimentos o grupos de alimentos más perjudiciales al principio. Como sabéis, no todos los carbohidratos son malos, ni mucho menos. Lo he explicado hasta la saciedad en mis vídeos. Y hay carbohidratos o fuentes de carbohidratos que son muy poco recomendables, que son poco saludables. Otras que son más o menos neutras, y otras que son muy recomendables. Como en una dieta cetogénica hay que eliminar la inmensa mayoría de fuentes de carbohidratos, para que pueda ser por naturaleza cetogénica, vamos a empezar eliminando aquellas que son más perjudiciales, y esto nos lleva a la premisa número tres. Y es que vamos a aguantar con las fuentes de carbohidratos más beneficiosas hasta el final de este periodo de transición. La idea es que estemos tomando estas fuentes de carbohidratos beneficiosas hasta el final y que justo las más beneficiosas sean las últimas que quitemos. Tiene sentido, ¿no? Después, cuando volvamos a hacer una transición hacia una dieta más moderada o alta en carbohidratos, es decir, hagamos lo contrario, seguiremos esta premisa pero en el orden inverso. Las fuentes más beneficiosas serán las primeras que reintroduzcamos en nuestra dieta. Es más, si este vídeo llega a unos 3.000 likes, haré el vídeo sobre la dieta inversa a seguir, cuando después de llevar un tiempo haciendo dieta cetogénica o baja en carbohidratos, queremos volver a una dieta más moderada en carbohidratos, más tolerable a largo plazo, una dieta más de mantenimiento. Porque esta es también una pregunta que me hacéis con frecuencia. Borja, llevo en cetogénica tres meses, como vuelvo a una dieta saludable, pero con un contenido en carbohidratos más moderado y que me permita comer más cosas, con más variedad. Pues bien, 3.000 likes y hago también ese vídeo. Y ahora, sin más dilación, vamos a empezar explicando el protocolo. El primer bloque, y para más sencillez, te recomiendo que empieces el día 1 del mes, para más sencillez contando, aunque tampoco debería haber mucho problema aquí. Desde el día 1 al día 5, vamos a empezar eliminando todo lo perjudicial. Primero, vamos a eliminar los azúcares simples. Y no hace falta que repita, que siempre acabo repitiéndolo, que los azúcares simples tienen un efecto en el metabolismo bastante negativo, bastante malo, incrementando el riesgo de enfermedades metabólicas, como diabetes tipo 2, obesidad, síndrome metabólico, pero también de otras enfermedades que tienen algún componente metabólico, pero no son estrictamente metabólicas. Por no mencionar que estas enfermedades, como la obesidad, después se ligan a un aumento del riesgo de otras patologías como diversos tipos de cáncer. Pero la cosa va más allá, chicos. Ya sabéis que las decisiones alimentarias que se toman en el contexto de una dieta alta en azúcares simples, pues son peores. Y tendemos a elegir más alimentos ricos en azúcares simples, a ser dependientes del sabor dulce, y en general a tomar peores decisiones alimentarias. Tener una dieta de peor calidad cuando hay presencia de azúcares simples en nuestra dieta y cuando esa presencia es abundante, es importante. Por lo tanto, ¿qué toca? Pues toca ir eliminando azúcar de mesa, miel, postres, lácteos azucarados, y todo lo que esté dulce en general sin llevar edulcorantes. Es más, toca también hacerse un poquito detectives de supermercado, al menos al principio, hasta que aprendamos o tengamos más soltura, e ir analizando las etiquetas. Porque os daréis cuenta que tristemente muchos de los productos que tomamos habitualmente, a los que estamos acostumbrados, contienen gran cantidad de azúcares simples. Y la recomendación por la OMS de ingesta de azúcares simples es no superar el 5-10% de las calorías totales de la dieta procedente de azúcares simples. Ojo, esto no quiere decir que sea necesario tomar esa cantidad, sino que este sería como el límite superior, el límite máximo de ingesta de azúcares simples que se recomienda. Segundo grupo de alimentos que vamos a eliminar en este primer periodo son los carbohidratos refinados. Y esto genera un poco de confusión el saber qué es un carbohidrato refinado y qué no lo es. Pues, a grosso modo, vamos a eliminar el pan blanco, vamos a eliminar la pasta, vamos a eliminar las harinas y sus derivados, como las galletas, muy consumidas en muchas casas, y los cereales del desayuno, por ejemplo, también super consumidos. Eliminaremos salsas, porque este es otro punto al que se le presta poca atención y las salsas suelen tener gran cantidad de azúcares, azúcares simples. Para alinear nos vamos a quedar con aceite, vinagre, sal y pimienta. Ya está. Y por supuesto, eliminaremos refrescos, especialmente refrescos azucarados, pero os recomiendo que eliminéis refrescos en general, también los refrescos cero y que vengan con edulcorantes. Y por supuesto, eliminaremos el alcohol, cómo no. Bien, si habéis llegado hasta aquí y os habréis dado cuenta de que lo que hemos eliminado en esta primera fase es todo aquello que es perjudicial en general para la población. Ya sin tener en cuenta un estilo de alimentación u otro, lo que hemos eliminado aquí no es necesario para nadie. Es perjudicial para todo el mundo y cuanto menos tomemos de esto, pues mejor. Pasemos al segundo bloque, que empezaría en el día 6. Del día 6 al día 10, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a eliminar, además de lo que ya hemos eliminado en el primer bloque, lo siguiente. Eliminaremos las carnes procesadas, porque poco se habla de las carnes procesadas, pero además de ser perjudiciales por sí mismas, incrementar el riesgo de algún tipo de cáncer, sobre todo cáncer de colon, os sorprenderá que muchas carnes procesadas que compráis en el supermercado contienen azúcares simples, contienen féculas, azúcares simples, y no os dais cuenta de esto. Vamos a eliminar el jamón de supermercado, vamos a eliminar el bacon, aunque sea muy famoso en la dieta cetogénica, vamos a eliminar los patés, vamos a eliminar los ahumados o las famosas salchichas. Vamos a eliminar toda esta carne procesada. Otra cosa que toca, tristemente, es reducir o eliminar son los almidones. Hablo del arroz, de la patata, de la batata o boniato. Este es un punto de inflexión, porque aquí por primera vez estamos eliminando algo que no es problemático en el contexto de una dieta habitual, pero si queremos hacer una dieta baja en carbohidratos o cetogénica, pues no nos queda otra que eliminar este grupo de alimentos también. Y repito, es el punto de inflexión, porque por primera vez estamos eliminando algo que no es perjudicial per se. Y es más, en diferentes contextos puede ser muy beneficioso. Y también, como no, eliminaremos cereales. Ya sean cereales convencionales como el trigo o algunos un poquito más saludables como la espelta. Toca eliminarlos también. Y también el consumo de pseudo cereales como la quinoa o el trigo sarraceno, que por lo general son bastante recomendables, pero, repito, y pasa lo mismo que con los almidones, en una dieta cetogénica toca eliminarlos. Y pasamos ya, chicos, al tercer periodo, día 11 a día 15 aproximadamente. Aquí vamos a girar un poquito más el dial y vamos a eliminar también las legumbres que quedaban por ser eliminadas. No habían caído todavía. Garbanzos, guisantes, lentejas, habichuelas... Ya sabéis que son saludables en general, pero además de contener una buena fuente de proteína, contienen carbohidratos. Por lo tanto, no son compatibles con una dieta cetogénica. Y finalmente, y fijaos que las dejo para el final, 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 de este proceso de eliminación progresiva, quitaremos la fruta. ¿De acuerdo? Quizás se salvan, por su bajo contenido en carbohidratos, el pomelo, los arándanos y los frutos rojos, porque tienen muy poquita cantidad de carbohidratos y se salvan. Se salvan de esta criba, de esta eliminación. Llegado a este punto, día 15, si has seguido las reglas que te he ido marcando, probablemente ya estés acostumbrado a una dieta baja en carbohidratos o incluso cetogénica y habrás bypasseado, habrás evitado estos síntomas que he mencionado al principio del vídeo, cansancio, malestar general, irritabilidad, cefalea, náuseas, vómitos... Lo habrás evitado, porque tu cuerpo, de forma progresiva, se ha ido adaptando a utilizar más grasa como combustible y no tanto glucosa. Y esta transición, pues, ha tenido lugar en un tiempo, no ha sido de la noche a la mañana. Esto es lo que queremos evitar. Y diréis, bueno, Borja, ¿y con qué nos quedamos? Pues con todo lo que no he mencionado. Nos quedamos con carne de calidad, con pescado, especialmente pescado azul, con órganos internos, con el huevo, nos quedamos con el tofu, nos quedamos con la soja texturizada, nos quedamos con aislados de proteína, ya sean de fuentes animales, proteína de suero, o de fuentes vegetales, nos quedamos con aguacate, con frutos secos, con mantequilla, con aceite de oliva, con aceite de coco, nos quedamos con vegetales, especialmente de hoja verde, ya sabéis, aquellos que crecen por encima de la tierra, y nos quedamos con semillas, semillas de lino, semillas de chía, muy recomendables en general y aptas en una dieta cetogénica. Seguro que se me olvida algún alimento, grupo de alimento, pero este es el núcleo de lo que constituye una dieta low carb o cetogénica, ¿de acuerdo? Si es una dieta más low carb, pues quizá incluso puedas incluir alguna cantidad de fruta, especialmente frutas con menos cantidad de carbohidratos, o incluso alguna cantidad de legumbres o pequeñas cantidades de almidones. Si haces una dieta más estricta, más cetogénica, pues tendrás que ser más estricto con la cantidad de carbohidratos. Así que chicos, este es el vídeo que quería traeros, es una idea que tenía en la cabeza desde hace tiempo y que nunca había materializado en un vídeo y creo que puede ser de utilidad para muchos de vosotros. Dejadme qué os ha parecido en los comentarios. Ya sabéis chicos, si este vídeo llega a 3.000 likes, pues haré el vídeo inverso, es decir, llevando un tiempo en dieta cetogénica o low carb, cómo hacer una transición a una dieta moderada en carbohidratos o incluso alta en carbohidratos, qué tenemos que tener en cuenta y cuáles son los tiempos, cómo tenemos que hacerlo. Puede ser un vídeo también interesante. Muchas gracias por estar ahí, nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo y a seguir empoderando.